Estamos inaugurando en el periodo pos-pandemia a todo ritmo, para ponernos un poco a tiro con la planificación que teníamos, lo decíamos recién hace un momento, estamos inaugurando Largo de Garabancho, Toca, Anelones, con la idea de llegar a 74.000 luminarias al final del periodo en tecnología LED. Nosotros llegamos a las 42.000 luminarias sodio, de ahí pasamos a LED, ya se colocaron, se repusieron las 42.000 sodio, las pasamos a LED y se colocaron 22.000 focos más, y la idea es llegar a 74.000 luminarias. Importante porque es un pendiente que había quedado el quinquenio anterior, ya se habían colocado las columnas y no lo habíamos podido realizar, entonces en este periodo lo que estamos es tratando de reparar todo lo que dejamos pendiente, que quedaron uno o dos focos en algunos lugares, en otros un poquito más, en esta estamos inaugurando hoy día 38 iluminarias, y bueno, la idea es esa, ir iluminando todos aquellos lugares que no nos quedaron iluminados en el quinquenio anterior. Sí, porque somos un barrio chiquito y siempre queríamos, teníamos que enlumbrarnos nosotros nomás por nuestros medios, y no había luz, no había luz allí, no había luz acá en nosotros, costó, el que pasara el basurero, todo eso, costó bastante, y bueno, ahora gracias a Dios se hizo. Re contenta más por la inseguridad, ¿verdad? Porque vio que está la parada del ómnibus, se bajaban gente de trabajar, los curos, ahí la han asaltado, tanto a jóvenes como gente mayor, y también a los vecinos, en mi caso horrible, como también los robo, por eso realmente recontenta.